Misión Carácter El poder de la transformación Hola, soy Juan Carlos Udía, entrenador internacional del programa Misión Carácter de la Red Business Network. Juicios. Cuando estamos en posiciones de autoridad, cuando somos papás, somos jefes, cuando nos toca dirimir en conflictos de otros, hay que establecer juicios. Pero la manera correcta de establecer los juicios es escuchando las partes, todas las partes. Si solo oyes una parte y tomas una decisión, ya no estás en un juicio sabio. Por eso necesitamos escuchar todas las partes y entender lo que está ocurriendo para tomar una decisión. Fíjate que como padres de familia, a veces solo nos basta con escuchar una parte y tomamos una decisión de manera repentina. Eso no nos hace sabios. Los verdaderos sabios son aquellos que desde las dos partes, oyendo las dos partes, toman una decisión. Te invito a que establezcas siempre juicios sabios y la única manera de llegar a ellos es escuchando las partes involucradas. Oye esto que es muy clave, en la medida en que tú logres oír todas las partes, ampliarás la posibilidad de tomar la decisión. ¿Sabes? Mira siempre que escuchas todo y de esa manera podrás tomar juicios correctos. Misión Carácter El poder de la transformación